Recordamos que precisamente en este municipio Jujutla está vigente la campaña de apadrina a una familia con una cena navideña. El sistema DIF de Jujutla está a cargo de esta campaña en donde por cada cena que usted done el ayuntamiento pone otra para que esta navidad las familias tengan una, pues aunque sea modesta, pero tengan una cenita. La cena cuesta 220 pesos y ahí tiene usted los datos. Puede depositar en Banorte, luego llama para decir ya deposité. Usted puede decir a quien quiere que se le entregue, puede dar datos, señales, todo lo que se necesite ahí para que esa persona sea la beneficiaria o esa familia. O si no tiene a quien y solamente lo hace por altruismo, el sistema DIF escogerá una familia vulnerable. Entre más aportaciones haya, habrá más cenas, se duplicarán, porque como le digo, el gobierno dará una más por cada cena que aporte la comunidad. Es una buena idea de que una familia, una familia pequeña pueda disfrutar una cena este 24 de diciembre. Ahí tiene los datos. Le repito, el costo es de 220 pesos. Gracias. 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 Gracias.